¡Suscríbete! Y también te decepcioné Y solo sé que pudo ser distinta Puede ser que res me aleé Y te dejé caer Puedo ser que te busqué Y no te pudo entender Y solo sé que te pude Y también te decepcioné Y solo sé que pudo ser distinta Y te dejé caer Y te dejé caer Y te dejé caer Y te dejé caer caer Y te dejé caer Y te dejé caer Y te dejé caer Y te dejé caer caer Y te dejé caer Y te dejé caer Y te dejé caer Y el fin de sonrisa Amén, que no me dé, amén No puedo ser que te dones Todo lo que te hice Sólo sé que puedo hacer Tienes ti en el top Que te abrime Te abrime Perdóname Sé que fui un creatino Y al fin soñarte pido Te mostraré las cosas que he cambiado Perdóname Sé que fui un creatino Y al fin soñarte pido Te mostraré las cosas que he cambiado Sé que me hace ya me cancation Sé que caso no lo has acorde Lo que es que no me anyways me atento Sé que te Engagement me ¿Qué? La casa es como un tonto No, 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 no Si te fui un cretino Estás tan estante yo Aunque esto es de espera